Para opinar Luis Carlos Ugalde considera remota la posibilidad de que gracias a un voto unánime, el INE logre dejar atrás los ataques que ha recibido desde Palacio Nacional y desde grupos de Morena para concentrarse en organizar la elección del 2021. Tiene razón el jefe del Ejecutivo cuando acusa que la selección de consejeros del INE ha sido por cuotas entre partidos en el pasado. La crisis postelectoral de 2021 puede empezar mañana. Para opinar